La Municipalidad de Asunción anuncia que trabaja en un mecanismo para que todas las personas que viven en la capital del país ya no puedan tener registros de otras ciudades como por ejemplo Lambaré, Luque, San Lorenzo y otras. Según los datos que maneja la Municipalidad hoy en día el número de asuncenos que conducen sus vehículos con documentos que tributan en otros municipios alcanza al 60% debido a las diferencias de precio y flexibilidades que hay en otros lugares. El director general de tránsito dice que este plan está sustentado en una ley, ahora solo tienen que ver la forma de hacerla cumplir. Eso está en el proyecto, hay una ley al respecto que uno tiene que tributar donde radica y eso vamos a tratar de ir ajustando el procedimiento para poder hacer cumplir esa ley. ¿En qué consiste este procedimiento? No hay en los controles, es que vive en Asunción, tiene su radicación en Asunción, tiene que tributar en Asunción, eso es lo que dice la ley. Zapriza recalca que los asuncenos que tienen registros de otras ciudades podrían ser sancionados. ¿Hay alguna sanción para las personas que están tributando en otros lugares? Obviamente la ley establece eso, así como establece... ¿Cuánto sería? ¿Se aplicaría una multa? En algunos casos es multa, en otros casos es acción penal, o sea, tiene una connotación penal también. Aunque también este proyecto podría ser absorbido por otro que contempla la creación de una única oficina para gestionar registros de conducir.